¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Valdicana de Vale y Bigotes. Bienvenidos a este, su canal favorito para perder el tiempo. Y, oigan, si ya vieron el título del video, estoy muy emocionada, ya que el día de hoy vamos a hacer no una, no dos, sino tres recetas de brownies. Los vamos a poner a súper prueba, a batallar, a golpearse entre ellos y a decidir cuál es el mejor brownie de todos. ¡Mmm! Oye, si esta es la primera vez que nos visitas, ¡bienvenido! Espero que encuentres un contenido que sea súper de tu agrado, que te haga suscribirte, que te haga darle me gusta, que te haga compartirlo, que te haga comentar, que te haga recrearlo, que te haga pasar un momento muy, muy feliz. Y así. Y si ya estás suscrito, pues, no te olvides de picar a la campaña y tener notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Pero... Ya que si tú le picas a la campaña notificaciones, pero se te va la onda, y pues como que no le picas en todas, en vez en personalizadas, pues YouTube te va a avisar cada vez que se le da la gana de un video. Y no queremos eso, queremos que te avises siempre. Entonces, fíjate que es en todas y así. Oigan, estoy en una posición muy extraña porque me tripié, se rompió, se murió, se quebró. Y aún lo estoy usando, pero está siendo muy inútil y me está haciendo enojar de sobremanera, ya que no puedo estar parada porque ya no alcanza mi estatura. Ahora tengo que estar sentada. Y esto me pone muy... De malas. Pero bueno, eso es lo que se puede, lo hago por ustedes y así. Como les mencioné en mi video pasado del cheesecake de sartén, este aislamiento nos está sacando nuestro lado chef y han estado surgiendo como que esto es sartén, que esto es microondas, que no sé qué. Y he visto que están haciendo brownies en sartén y en microondas y en horno, pero en horno es como que súper convencional. Entonces, quiero intentar... Bueno, no quiero. Voy a intentar hacer el cheesecake en microondas. El cheesecake. El brownie en microondas, el brownie en sartén y el brownie en horno convencional. Me sorprende que como que en mi cabeza dije, pues nada más van a variar como que los tiempos de cocción en cada cosa, pero resulta que no. Resulta que sí varían algunos ingredientes entre preparación y preparación. No le moví nada a las recetas que son de microondas y de sartén porque quiero ver cuál es el resultado final sin que yo meta mi propia cuchara. Y bueno, la que es de horno sí quiero aclarar desde ahorita que hice una cuarta parte de la receta porque ya voy a tener un brownie de sartén y ya voy a tener un brownie de microondas y tener otro brownie grande de horno, pues ya sería demasiado brownie. Y la verdad es que ya me estoy cuidando mucho ahora mi alimentación y si yo tengo brownies aquí me los voy a tragar todos y pues esa no es la idea. Entonces, el brownie de horno hice una cuarta parte de la receta en un molde súper chiquito. Ahorita ustedes lo van a ver que tengo. De hecho, del brownie... Es que volteo así ya porque estoy viendo mis ingredientes. Del brownie de horno incluso yo ya tengo un video enseñándoles con todos los ingredientes y todo eso. Se los voy a dejar aquí en una tarjetita que está saliendo y si no también allá abajo en la cajita feliz. El enlace al video por si quieren hacer el brownie como quien diría la bandeja completa. Y les da pereza hacer las multiplicaciones por cuatro de las cosas o así. Ah, y la otra cosa es que de la receta del de microondas voy a hacer media receta porque en la receta que yo vi era un TikTok. Me parece, no me acuerdo. Usaba un reflectario que cabía bastante bien en el microondas, pero yo solamente tengo un reflectario grande y no cabe en el microondas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Decidí hacerlo en un plato. Bueno, que obviamente sí aguanta el calor y pues a ver cómo me sale. Y del de sartén sí usé la receta completa. Entonces, rebobinemos un poquito. Si van a hacer el de hormon, les recomiendo que vayan a mi otro video donde les muestro toda la receta completa. Aquí de todos modos se los voy a enseñar, pero no como tan a profundidad como allá. Luego el de microondas, esa es media receta y el de sartén es completa. Y bueno, ya, y bueno, y bueno, ya, y bueno, ya, antes de empezar a hornear, cocinar y microondear, es un nuevo verbo, les recuerdo que tengo Instagram, que tengo TikTok, que tengo Twitter, Facebook y que tengo un precioso podcast en el cual, por cierto, acabamos de cumplir un año. Muchas gracias por escucharme y seguir conmigo y sube episodio cada jueves, entonces estoy muy emocionada y pues nada, ya no le vamos a dar más vueltas al asunto. Suscríbanse, denle me gusta, comenten qué otras recetas quisieran que yo hiciera o que les compartiera o que intentara. También puede ser de comida, de comida, o sea, de como guisados y así. Que es decir que no soy muy buena guisando, apenas estoy aprendiendo a guisar, pero podríamos aprender mientras les hago un video. No le vamos a dar más vueltas al asunto, vámonos con el intro y después los ingredientes. Bueno amigos, tuve que cambiarme un poco de ángulo, ya estamos un poco a la altura, lo que tuve que hacer fue que tuve que subir el tripi a mi barra y pues eso va a inutilizar todo un poco, pero bueno, no importa. El primer brownie que vamos a hacer es el brownie para horno convencional. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar un molde. Como les mencioné en un principio, yo voy a hacer un cuarto de receta. Vean el molde tan chiquitito que es. Es muy precioso. Lo que yo hice fue enmantequillarlo y luego echarle un poco de cocoa. Si tú no tienes cocoa, puedes echarle harina o azúcar glas, solo que al final te va a salir como blanco alrededor. No te espantes, es normal. Por eso yo uso cocoa en vez de harina o de azúcar glas. Yo lo que hago es preparar el molde y luego meterlo al refri o al congelador y preparar la mezcla. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a llevar nuestro chocolate y nuestra mantequilla al microondas. ¿Puedes hacer esto en baño María? Sí. ¿Es mejor? Sí. ¿Es más tardado? También. ¿Lo podemos llevar más fácil al microondas? Me parece una fantabulosa idea. Entonces nuestro chocolate y nuestra mantequilla la vamos a derretir en el micro. Y esperamos a que salga de ahí. Está lista. ¡Tan! Recuerden que cuando vayan a meter cosas en microondas para que se derrita, siempre procuren que sea como de 25 en 25 segundos o de 30 en 30 para que no se les vayan a quemar los ingredientes. Nada más lo vamos a revolver hasta que se unifique todo. Una vez que tengamos nuestra mezcla así, apartamos un momento para hacer lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestro huevo, nuestro azúcar, la vainilla y la sal y lo vamos a revolver. Ahora, una vez que tengamos nuestra mezcla de chocolate con mantequilla y nuestra mezcla de huevos, vanilla, sal y azúcar, lo que vamos a hacer es que los vamos a juntar y lo vamos a revolver. Y luego, la harina lo mismo, lo revolvemos. Ya una vez que tengas esta pastita, yo le voy a decir pastita, le puedes echar las nueces o le puedes echar chocochispas o le puedes echar almendras o galletas o cualquier cosa que se te ocurre, se te imagina, para darle un corrancha. Y bueno, una vez que tenemos esta mezclita de aquí, pues lo hacemos en nuestro molde. ¡Ay, qué rico! Lo único que vamos a tener que hacer es meter el brownie al horno durante 15 a 20 minutos a 200 grados centígrados y una vez que esté listo, lo vamos a retirar. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro delicioso, bueno, eso espero, brownie de sartén. Para esta receta nos indican que hay que fundir el chocolate con la mantequilla en el microondas y luego eso hay que revolverlo hasta que se vuelva una mezcla homogénea y bonita. A esa mezcla le agregamos los huevos y el azúcar y lo batimos hasta que todo se incorpore. Una vez que esté todo mezclado, agregamos el harina y de nuevo mezclamos. He de decir que la verdad siento que esta mezcla es un poco pegajosa y chistosa, pero vamos a darle. Enmantequillamos nuestro sartén y, muy fácil, volteamos nuestra mezcla en él. Acomodamos nuestra mezclita por todo el sartén, lo llevamos a fuego bajo, lo tapamos y lo dejamos cocer de 10 a 13 minutos. Para nuestro brownie en microondas, primero vamos a mezclar nuestra cocoa con nuestra harina. He de decir que en este punto siento que se ve como preparación para pastel, así se ve la harina ya prehecha para los pasteles, pero bueno, sigamos. Agregamos el aceite, la vainilla, los huevos, el polvo para hornear y el azúcar que por algún extraño motivo olvide grabar, pero sí, también le agregan el azúcar. Lo mezclan y lo llevan al microondas de 5 a 7 minutos. Amigos, ya está brownie del micro en el micro, pero huele muy raro, huele como a pastel de chocolate medio quemadinski y me perturba un poco. Amigos, tal vez ustedes creyeron que no podía salir nada más mal con este video. Me refiero a que empezó a llover, como podrán escuchar y tuve que hacer mucho voz en off y luego, pues miren, se nos fue la luz. Entonces, voy a tratar de esperar a que regrese. Bueno, no voy a tratar, tengo que esperar a que la luz regrese y cuando regrese probaremos los brownies porque ya están los tres listos. Afortunadamente, todos a tiempo. Ay, la vida me odia. Amigos, pues se nos fue la luz, pero miren, como les dije, ya está. Ese es el de sartén, que todavía está caliente, o sea, los estoy dejando que se enfríen. Ese es el del horno. ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó! Volvió la luz, no sabemos durante cuánto tiempo, así que lo que voy a hacer en este momento, ya dejé que reposar, a limpiar un poquito los brownies. Lo que voy a hacer es desmoldar el de sartén en un plato y proceder. No sé si decorarlos o no con azúcar glas, porque me encanta poner el azúcar glas encima. Aunque sea el mío, sí le voy a poner el azúcar glas. A los otros dos, pues, no. Y bueno, amigos, el momento de la verdad ha llegado. Tengo frente a mí los tres brownies. Por este lado tenemos el brownie hecho en microondas. Por este lado tenemos el brownie hecho en sartén, que lo agarro así para que no se baile y se vaya y se muera. Y por este lado tenemos el ya clásico y bien conocido brownie hecho en horno convencional. Voy a probar hasta el último el hecho en horno, porque yo sé que siempre lo hago, sé que va a estar bueno. Esa es la verdad, lo siento mucho. Entonces, voy a probar primero el que honestamente siento que es el menos rico. ¿Por qué? Porque, amigos, miren, ustedes lo están viendo aquí en pantalla. Se ve no tan apetitoso, uno. Dos, siento que tiene la consistencia muy pesada, muy dura. Siento que es como un mug cake. O sea, siento que más que ser un brownie es un mug cake con poquito sabor a brownie a lo mejor. Pero de consistencia yo la siento como un bizcocho, como un pastel. O sea, siento que esto bien podría ser un pastel. De hecho, si lo sacamos de aquí, si lo desmoldamos, miren, es como un pastel totalmente. Esto yo lo puedo cubrir de betún y ¡vámonos! Pastel de chocolate. Entonces, esa es la impresión que yo me estoy llevando en este momento. ¿De qué vas a ver a pastel de chocolate? ¿Podría ser que me equivoqué? No lo sé, pero es lo que vamos a intentar. Y aquí no nos andamos con tonterías. No vamos a... O sea, ya sé que ya lo manoseé todo, pero... No vamos a partirlo así nada más porque sí, sino lo vamos a partir de un modo decente. Oye, amigos, se siente un poco tieso. Ah, he de decirles que no estuvo ni 7 minutos ni 5. Yo empecé a sentir que ya olía como mucho a pastel en el micro. Y entonces dije, no, lo voy a sacar y lo saqué a los 4 minutos. Yo creo que sí hay que estarlo checando dependiendo de tu horno. Mi horno creo que es muy potente aparentemente, entonces pues sí. Mi cámara se está muriendo, as always. Ni modo, vamos a probarlo. Miren, primero que nada está muy seco. Entonces siento que a lo mejor menos tiempo hubiera sido lo ideal. No sé, les digo, eso depende mucho de su horno, pero está bastante seco. Y no me gustan los pasteles ni nada seco. Entonces, pues vamos a probarlo. Está súper seco. Se ve bastante chocolate, amigos. O sea, no es mi... Siento que si le ponemos un betuncito o lo bañamos en tres leches, podría estar muy chido. Ya que les digo, está muy seco el pan y ni siquiera estuvo 5 minutos en el microondas. O sea, no está mal, pero no sabe a brownie. En definitiva, esto no... En mi opinión, esto no es un brownie. Esto es un pastel de chocolate. Es un bizcocho de... Se nos fue la luz otra vez, amigos. ¡Qué trauma! Amigos, hay que hacer esto rápido, si no se nos va la luz de nuevo. Y eso sería una reverenda, 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 reverenda tragedia. Espero estar enfocadas y no, pues qué lástima. El siguiente que vamos a probar es el brownie de sartén. Entonces, vamos a darle como gente civilizada de nueva cuenta. Y creo que se me sobrepasó un poquito. La verdad, aquí sí siento que fue mi culpa porque en la receta no decía cuánto... Uy, ya se me desmoronó todo. No decía cuánto tiempo, entonces, entre que salía el olor del horno y del microondas y de esto como que me confundí, pero... Este sí sabe a brownie. Siento que si yo no lo hubiera cagado... Sabría bastante mejor. O sea, si no se me hubiera pasado de cocción, estaría perfecto. Es que yo estaba muy cojunida porque veía que burbujeaba y no sabía si eso significaba que estaba bien o no. Pero... En general... Está bastante bueno. Básicamente tiene casi los mismos ingredientes que el de horno, solamente que es en sartén, entonces... A prueba el sartén, no, súper apruebo. Y tardó nada. Entonces yo creo que ese sí nada más hay que estarlo revisando porque... Qué oso que esté hablando con la boca llena. Pero siento que si le echamos azuquita al glass a esto... Deli. De verdad que quedó muy bueno, está bastante rico. Otra recomendación, nunca de los nunca... Hagan postres con mangas así porque se van a ensuciar, se les pueden quemar... Puede suceder una catástrofe. Don't. Y por último vamos a probar el brownie que sabemos que es un win a huevo... A fuerzas... El de horno, miren este... ¡Uf, pala! ¡Crujiente! ¡Uy, no! Es que me encanta que se craquele de arriba. Este está... Con su nuecesita, con azúcar glass... Húmedo por dentro, crunchy por fuera. De verdad el que se llama el win en mi corazón es este. De verdad lo amo. Amo, amo mi brownie. De verdad háganlo. Si tiene en horno, háganlo. O sea, a pesar de que el de sartén está muy bueno... Siento que lo húmedo de adentro... Como que el calor que le da parejo en el horno... Lo va a ser muy único y especial. Entonces, si tiene en horno... Y pues bueno amigos, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Traten de hacer alguna de esas recetas en sus casas... Con sus familias, con sus amigos, con sus parejas. Y me manden una foto o video recreándolas. En tercer lugar, como ya les mencioné... Yo dejaría súper el de microondas porque totalmente sabe a mug cake. O sea, hacer un mug cake y eso es lo mismo. Mug cake, si no sabes, son los pasteles que son en taza. Luego, en segundo lugar, dejaría el de sartén. No porque no esté bueno o porque esté más o menos. Sino simplemente porque a mí me gusta que sean un poco más chonchitos los brownies. Y que sí estén como húmedos por dentro. Y que sea el caracaleado por arriba. Cosa que obviamente no se va a lograr en el de sartén. Pero igual el de sartén está delicioso. Se los recomiendo muy bien. Solo les repito, chéquenlo para que no les pase como a mí. Que se me quemó un poquito. Y en primer lugar, obviamente, el de horno convencional. Entonces, pues nada amigos. Me he divertido mucho si en este video fue todo una odisea. Nos llovió, se nos fue la luz un millón de veces. No sabíamos qué hacer con el tripié. No tengo micrófono. Hay mucho eco. Está todo terrible el día de hoy. Pero aún así sacamos el video. Entonces, pues nada. Suscríbete, dale me gusta, comparte. Coméntame, por favor, allá abajo. ¿Qué otro postre o receta quieres que yo pruebe o que haga? Para que yo la haga y la cague antes que tú. Como ya te dije antes, si haces alguna de estas recetas. Por favor, por favor, etiquétame. Para yo poder saber que sí están haciendo mis recetas. Y pues nada. Yo les mando un super beso. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.